Te busco, te busco, te busco y no te encuentro Te canto, te canto, te canto y no me escuchas ¿Hasta dónde debo yo ir para encontrarte? Dime hasta cuándo debo seguir en esta lucha Mis ojos brillan con la esperanza de un día poder mirarte Y cada noche espero con ansias en mis sueños encontrarte Sentirte cerca de mí y nunca jamás dejarte Te busco por las calles sin parar, por los ríos y en el mar En el cielo y el infierno de mi soledad Te busco y aún conservo la esperanza De un amor que no se cansa, de seguirte hasta la saciedad Y así yo te busco, te busco y no te encuentro Y así yo te busco, te busco y no te encuentro Y así yo te busco, te busco y no te encuentro Dime hasta dónde tengo que ir, dame una oportunidad Y así yo te busco, te busco, te busco y no te encuentro Y así te canto, te canto, te canto y no me escuchas Hasta dónde debo seguir en esta lucha Y así yo te busco, te busco y no te encuentro Y así yo te busco, te busco y no te encuentro Y así yo te busco, te busco y no te encuentro Sigo buscando el amor, ábreme la puerta de tu corazón Que soy yo, Mauro Castillo, Mauro Castillo Con un vao diferente ¡Ajá! ¡Eh! Y así yo te busco, 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 te bus